Es una alegría este día firmar esos convenios. Es importante que es la primera vez que se hace extensivo el programa Municipios Saludables a los 36 municipios. Sí, ojalá se haga extensivo, ahora van a firmar el acta de adhesión. Y bueno, trabajar sobre eso y también estamos viendo para trabajar con otros convenios. Hablando ahí con el Intendente seguramente en las reuniones, que vamos a mantener con ellos, vamos a ir avanzando. Incluso convenios particulares que tienen problemáticas cada una de las intendencias que vamos a trabajar con ellos. No siempre es para los 36, porque algunas intendencias tienen problemáticas específicas. Y bueno, también vamos a trabajar sobre eso. La cuestión más importante es lo que dijo la Gobernadora. Trabajar en conjunto con la provincia, formar un proyecto en común entre los intendentes y el gobierno de Catamarca. Y integrar esta Catamarca que tiene grandes riquezas de producción, grandes riquezas social y cultural. ¿Esta capacitación en cooperativas es para tratar de sacarse la mochila de los becados? No, no hay que llamarle mochila. Era una asistencia para estudiantes. Qué importante para cada una de las comunidades. Cada cooperativa con ser una cooperativa, se trata de volver la dignidad al trabajo. Las cooperativas hoy tienen todo un marco legal que permite casi jerarquizarla como un empleado de una empresa privada. Entonces, las capacitaciones en las cooperativas tienen que ver con buscar un modelo productivo, un modelo que genere trabajo genuino, un modelo que incluso el que pueda llegar a tener beca, después de los estudios puede insertarse en una cooperativa y girar todo el conocimiento que alguna vez obtuvo para la producción y para el fortalecimiento local de cada municipio y de la provincia de Catamarca.